con más allá de las etiquetas, en Chalaparta, pero bueno, en los últimos años tiene varias publicaciones, en Catarata, mujeres que ya no sufren por amor, hombres que ya no hacen sufrir por amor, como disfrutar del amor también, ¿no? Que todos ellos contienen como una serie de herramientas para trabajar esas relaciones, pero ella siempre con una perspectiva, pues lo que os decía, lo personal es político y con una perspectiva muy crítica, ¿no? De ese mito del amor romántico en concreto y de las relaciones en general. Entonces, le agradecemos mucho que esté aquí, os comentamos, esto está siendo emitido en directo por YouTube, entonces, cuando Coral termine la exposición, tendremos un momento para preguntas desde aquí, probablemente entre alguna pregunta también por YouTube, la semana pasada entro. Más cositas, quedan dos sesiones más, lo que no sé si queda hueco en ellas, pero bueno, tenemos que revisar los formularios porque estaban un poquito llenos, pero bueno, la semana que viene vamos a tener a Sandra Bravo y la siguiente a Laura Latorre y Patricia Manrique también, ¿no? Pues para conversar sobre cuestionamientos que han estado haciendo ellas también desde otros ámbitos, desde la filosofía, por ejemplo, en el caso de Patricia Manrique, y más desde terrenos más personales, Sandra Bravo, por ejemplo. Pero tenemos más programaciones este mes, la tenéis ahí en un papelito y si no en internet, por si queréis inscribiros, y bueno, lo que decimos siempre desde aquí, que muchísimas gracias por estar, por venir, que este espacio se sostiene gracias al apoyo de muchísima gente, y que ese apoyo puede ser también en forma de aporte en los eventos, que nos sirven para, bueno, pagar cositas del día a día, y tenéis ahí una cajita a la entrada que sirve para eso, y por supuesto están los libros de Coral Herrera, y lo que queráis, que hay un universo maravilloso de libros aquí. Entonces, nada, muchísimas gracias Coral, y te doy paso, y un placer que estés de esta manera en nuestro espacio, y yo te lo voy a contar de otra manera. Y, jo, me hubiera encantado estar allí en Santander con todas vosotras. Hola, qué bien veros, qué bien veros ahí. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que ha venido hoy a la vorágine, gracias a toda la organización del equipo por invitarme a este ciclo tan interesante de charlas sobre las querencias y los amores, y nada, a ver si otro año puedo ir ahí en persona y conoceros. Gracias, porque me gusta mucho vuestro trabajo. Bueno, vamos a hablar como durante 40 minutitos o así, y luego vamos a dar espacio a las preguntas, a los comentarios, a todo lo que os apetezca aportar, porque para mí es la parte más interesante de estas charlas, el poder escucharos a vosotras. Bueno, os cuento que yo desde pequeña siempre he sido una gran fan de las utopías. Desde pequeñita era muy soñadora y siempre he creído que es posible la construcción de un mundo mejor. Cuando encontré el feminismo me quedé fascinada porque me encantó la propuesta del feminismo. Y bueno, pues cuando mi director de tesis me propuso estudiar el amor mántico, yo me puse, bueno, perdón, se lo propuse yo a él. El pobre hombre casi le da un infarto porque me decía, pero el amor romántico, pero se quedaba como alucinado. Digo, sí, sí, desde el feminismo. Entonces, bueno, él me pidió como que yo le justificara, le explicara qué pertinencia tenía para las ciencias sociales el estudio del amor romántico. Y cuando me puse a pensar le dije, bueno, es que igual que lo personal es político, lo romántico es político y el amor romántico no es algo que te pase a ti, no pertenece a tu esfera, a la esfera de tu intimidad y de tu privacidad, sino que es un asunto social porque nos enamoramos millones de personas cada año, cada minuto, cada segundo en el mundo. Hay flechazos y hay gente sufriendo por amor. Y sobre todo hay muchas millones de mujeres sufriendo por amor. Yo en esos momentos estaba sufriendo también por el amor. Estaba en una relación, bueno, acabándose y también estaba viviendo un duelo un poco terrible porque yo no entendía por qué estaba tan el amor romántico, ¿no? Lo sentía como una droga, la cárcel del amor, me sentía prisionera del amor. Yo quería encontrar una solución para mí y de paso encontrar una solución para todas porque en algún momento yo me conecté con todas las millones de mujeres en el mundo que estaban sufriendo por falta de amor o por sus duelos y también pensé en todas las mujeres que estaban sufriendo violencia en todas sus relaciones, malos tratos, etcétera, ¿no? Me di cuenta de que si, por ejemplo, las lenguas eran un fenómeno vivo porque yo ahora mismo no estoy hablando de latín, ¿no? Porque son entes, son construcciones sociales y culturales que evolucionan con el tiempo, con las zonas geográficas y las épocas históricas. Entonces, sí, os estaba contando que, bueno, que yo quería encontrar una solución individual para dejar de sufrir. También quería entender el mecanismo que se establece tan potente entre nuestra química y nuestros mitos. Es decir, yo decía, bueno, ¿cómo nos meten la droga del amor romántico? ¿Cómo nos la inoculan, no? Y, bueno, principalmente a través de los relatos que nos cuentan de pequeños y de pequeñas, cómo aprendemos a amar y aprendemos a... Bueno, de alguna manera nos fascinamos, ¿verdad? Con el mito del amor romántico, que tiene unas implicaciones en todo nuestro sistema nervioso, en todo nuestro sistema emocional, en nuestra psique, y que permanece ahí durante muchos años, ¿verdad? Que cuando empezamos a trabajar en los románticos nos damos cuenta de cuán incrustadas están estas ideas en nuestro corazón y en nuestro... Bueno, y en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo nuestro cuerpo responde a esa droga tan potente. No encontré muchos estudios sobre esta relación entre... Cómo nos afecta lo químico, ¿no? Y cómo, además, lo químico nos afecta lo racional. Porque yo me sentía en batalla conmigo misma. Porque no encontraba la manera... Pensaba que mi corazón iba por un lado y que mi mente iba por otra. Mi corazón era patriarcal y mi mente era feminista. Y entonces era una guerra terrible, ¿no? Porque no me gustaba cómo era, no me gustaba la relación que tenía con el amor, ¿no? Quería amar de un modo más realista, quería ser dueña de mi amor, tomar mis decisiones, ¿no? Y me sentía, cuando me enamoraba, me sentía como tremendamente drogada. Y con mis capacidades racionales un poco mermadas, ¿no? Estudiando feminismo yo pensaba, bueno, pues aquí, ¿no? La manera de conseguir tu autonomía, de aprender a usar tu poder, ¿verdad? De intentar, bueno, pues llevar una buena vida. Porque lo que más me gustó del feminismo fue que reivindicaba, ¿verdad? Nuestro derecho a disfrutar, nuestro derecho a gozar, nuestro derecho al placer. Y nuestro derecho, sobre todo, a vivir una buena vida. O sea, libres de sufrimiento, de explotación y de violencia. Entonces yo pensaba que, bueno, que no había por qué renunciar al amor. Que el amor se podía transformar, que igual que se construye, se podía destruir. Que se podía deconstruir. Que se podía liberar del machismo y del patriarcado. Y de toda su carga ideológica del capitalismo. Y del régimen heterosexual obligatorio, ¿no? Y de alguna manera, pues yo pensaba, tiene que haber una forma, ¿no? Y me puse a investigar. Cuando terminé mi tesis doctoral, lo que me encontré es, bueno, pues con la dificultad de llevar la teoría a la práctica. Porque pensaba lo mismo, ¿no? Y bueno, ya vi yo, estudiando a Antonio Damasco, que él explicaba, es un neurólogo español, que él explicaba que los sentimientos y las ideas se gestan en el mismo lugar del cerebro. Y que, por tanto, no hay una distinción entre lo racional y lo emocional. Como decía Eduardo Galeano, somos seres sentipensantes. Y, bueno, no podemos separar una cosa de otra, ¿no? Nuestras emociones son reflexivas y nuestras reflexiones, nuestras ideas son emocionales también. Bien. Entonces, bueno, me fui trabajando esa guerra interior contra mí misma, que pronto detecté que se me había colado dentro, ¿verdad? Que la guerra mundial que existe hoy en día contra las mujeres y que lleva siglos perpetuándose, se me había metido a mí dentro, a mí y a millones de mujeres, a las que, bueno, pues, de alguna manera aprendemos, interiorizamos esa guerra contra nosotras y por eso no nos gusta nuestro cuerpo, por eso no nos gusta nuestra forma de ser, por eso siempre nos estamos exigiendo más, por eso siempre estamos en una batalla permanente, por aprender a querernos mejor y a construir una relación más bonita con nosotras mismas, ¿no? Pero es bien complicado porque nos han enseñado a tratarnos mal a nosotras mismas también. Nos han enseñado, de alguna manera, a interiorizar toda esa violencia y volcarla contra nosotras mismas. Entonces, uno de los retos de este trabajo es construir una relación bonita con una misma, ¿no? Que al final somos las compañeras con las que vamos de la cuna a la tumba, en el camino de la vida, y no los tenemos más que a nosotras mismas en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de que somos nosotras las que nos acompañamos y que el viaje es siempre mucho más bonito si lo hacemos queriéndonos bien, ¿no? Y tratando de disfrutar. Para mí la palabra disfrute ha sido una de las, bueno, una de las claves del trabajo, ¿no? Ese derecho al disfrute que tenemos las mujeres. Porque, bueno, analizando cómo se construye el amor romántico, me di cuenta, ¿no? De que teníamos una grandísima carga cristiana, la cultura cristiana, la cultura de la culpa, la cultura del sufrimiento, ¿no? La agonía de Jesucristo, agonizando durante tres días en la cruz para liberarnos a nosotros y para demostrarnos a todos y a todas su inmenso amor, ¿no? Del cristianismo hemos heredado en nuestra cultura ese placer por el sufrimiento también. Lo podemos ver en Semana Santa, ¿verdad? En las manifestaciones religiosas, sobre todo en Semana Santa, la cultura de la idea de que sufriendo vas a llegar a conseguir lo que quieres, ¿no? Es la imagen del valle de lágrimas que atravesamos para alcanzar el paraíso. Y el amor romántico está construido con la misma estructura, ¿no? La idea de que para amar hay que sufrir, que es inevitable amar sufriendo, que después de mucho sufrir nos llegará la recompensa, nos llegará el premio, nos llegará el paraíso romántico donde seremos felices, nunca nos faltará nada, donde volveremos a encontrar ese amor absoluto que teníamos en el vientre materno, ¿no? Ese espacio donde no hay frío, no hay hambre, no hay sed, no hay necesidades y no hay miedo, ¿no? Buscando ese paraíso de amor total, absoluto, incondicional, que también es un mito porque, pues eso, en el útero no siempre recibimos amor, ¿verdad? Los seres humanos vamos buscando la manera de deshacernos de, bueno, de evitar, yo creo, la soledad, la profunda soledad que sentimos. Y más en estos tiempos, ¿verdad? Del neoliberalismo salvaje. Creo que, bueno, después de estudiar mucho y de reflexionar sobre por qué nuestra cultura está sentada sobre esa base del sufrimiento, de que para estar guapa tienes que sufrir, para sacarte una carrera tienes que sufrir, para lograr cualquier cosa en la vida tienes que esforzarte, disciplinarte y sufrir, ¿no? Y a mí un día se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no podemos aprender disfrutando? ¿Y por qué no podemos aprender de otra manera que no sea a golpes, ¿verdad? Pasándolo mal. Porque yo casi todo lo que sabía del amor lo aprendí, pues, sufriéndolo en mis carnes, ¿no? Con el corazón roto. Y, bueno, un día pensé, ¿y si me hubieran enseñado a mí en la escuela a identificar mis emociones, a expresarlas sin hacer daño a nadie? Y si me hubieran enseñado a gestionar esas emociones para que no me arrasen y no hieran y hagan sufrir a los demás. Y si me hubieran enseñado a despedirme de mis seres queridos que se mueren y de los seres queridos que también se van de mi lado, porque ya no quieren compartir la vida conmigo. Y si nos enseñaran a querernos mejor y a separarnos también con amor, ¿no? Y entonces siempre pienso que es una de las asignaturas fundamentales que tendríamos que tener en la enseñanza educativa, ¿no? El tema de llegar a poder, fijaros, a mí me ha costado como muchísimos años de mi vida llegar a entender las estructuras de las relaciones humanas, sobre todo en mi cotidianidad, ¿no? Porque estudiando sociología puedes ver las estructuras de las relaciones sociales, pero cuando yo he logrado ver cómo me relaciono con los demás y analizar la estructura sobre la cual me relaciono con los demás, de repente pensé lo mismo, ¿no? Pensé, ¿y si me hubieran enseñado a mí con seis años a entender por qué actúo de una manera y no de otra? ¿Qué estrategias, por ejemplo, elijo para conseguir lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito? ¿Cómo he aprendido esas estrategias? ¿Cómo las pongo en marcha? ¿Cómo afectan a los demás? ¿No? Para mí la clave un poco de este trabajo en torno a lo romántico y a las relaciones tiene que ver cómo impacta en los demás lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que yo quiero, cómo impacta en los demás mi forma de relacionarme y de moverme en el mundo, ¿no? Y también de luchar por los recursos, ¿verdad? Y también por el poder. A mí el poder es un tema que me fascina y tardé tantos años, ¿no? En llegar a Michelle Foucault que me hubiera gustado desde pequeñita que me enseñaran, ¿no? Mira, esta persona cuando se porta mal contigo es porque está intentando llamar la atención, ¿no? O hay personas que sienten envidia y la envidia es un sentimiento que te lleva a esto, a esto y a lo otro, ¿verdad? Una reflexión profunda, ¿no? Sobre los sentimientos y sobre cómo condiciona nuestro comportamiento y nuestras maneras de relacionar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, he ido elaborando un método de trabajo que se llama el método de la autocrítica amorosa, que consiste en comprender cómo yo aprendo a ser mujer, cómo aprendemos, ¿verdad? A construir nuestra identidad, cómo aprendemos a ser hombres, cómo aprendemos a relacionarnos entre los sexos, cómo, bueno, cómo construimos esas relaciones y cómo nos organizamos en torno a ellas, ¿no? Cuando te das cuenta de que todas nuestras relaciones o casi todas se basan en el interés personal, ¿verdad? Y en la explotación y el abuso, ¿no? Yo me quedé muy sorprendida, ¿no? Cuando me di cuenta de la cantidad de gente que me pone límites a mí y la cantidad de límites que tengo que ponerle yo a la gente para que nuestras relaciones sean bonitas, sean igualitarias, sean equilibradas, ¿no? A mí es una de las cosas que más me cuesta en el mundo. Decir que no, decir en voz alta lo que opino, lo que siento, lo que digo, porque siempre he recurrido a la estrategia del victimismo, ¿no? Desde pequeña me di cuenta de que mis lágrimas conmovían profundamente a las adultas y a los adultos de mi entorno, ¿verdad? Y entonces cuando aprendí lo que es la asertividad, que ojalá lo hubiera aprendido con seis años y no con 35, me di cuenta de que, bueno, que necesitaba entrenar mucho para poder llegar a ser asertiva y para poder relacionarme bien con mis parejas, con mi gente y con todo el entorno laboral y el vecindario, ¿verdad? Todo el mundo, ¿no? Y me pareció muy curioso, ¿verdad? Que tengamos que estar constantemente poniéndonos límites y que estemos haciendo constantemente demostraciones de poder y lucha de poder, ¿no? Para mí fue fascinante leer a Pierre Bourdieu, la dominación masculina, porque, bueno, Pierre Bourdieu es un antropólogo francés que plantea que los dominados también, esto lo dijo Foucault primero, ¿no? Que los dominados también dominan desde la sumisión. Y Bourdieu habló de cómo los grupos dominados adoptan también la ideología y los valores de la clase dominante, ¿no? Yo creo que si desde pequeñitos y pequeñitas entendiéramos cómo usamos el poder y aprendiéramos a usarlo para que no haga daño a nadie, ¿no? Para poder tener relaciones hermosas, porque al final la gran fuerte de conflicto, ¿verdad? ¿Se me oye? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, vale, te creía que no se oía. La gran fuente de conflicto y la gran fuente de sufrimiento de los seres humanos, por un lado, es el tema de los ingresos, ¿verdad? Y los derechos básicos y las necesidades básicas cubiertas y, en segundo lugar, las relaciones de poder y las luchas de poder entre nosotros y entre nosotras, ¿no? Porque no nos enseñan a gestionar los conflictos sin violencia. Yo ahora mismo estoy... Tengo un niño de cuatro años y medio que está empezando a ver películas, ¿no? Y no encuentro cada pelas películas donde los personajes no utilicen la violencia, bien sea la violencia física o la violencia emocional y psicológica, ¿no? Toda la broma de los... Sobre todo, claro, las pelis más antiguas, ¿no? Y las producciones culturales más antiguas están paragradas de estereotipos racistas, estereotipos homófobos, sexistas, machistas, clasistas, ¿no? Bueno, llenos de gordofobia, de transfobia, es una cosa como espantosa, ¿no? Y, bueno, no tenemos referentes culturales, ¿verdad? Que nos... Siento yo que no tenemos referentes culturales sobre otras formas de ser hombres, sobre otras formas de ser mujeres, sobre otras formas de resolvernos conflictos, sobre otras formas de relacionarnos y otras formas de conseguir lo que queremos o lo que necesitamos. Ya sabemos, a nivel teórico, que la alternativa a la violencia y a la dominación es la comunicación, ¿verdad? Pero, claro, nos falta mucha cultura en torno al tema del apoyo mutuo, en torno al tema de la solidaridad y la empatía, en torno al tema del compañerismo, ¿no? Mi propia utopía amorosa siempre ha estado basada en esa idea del amor compañero, ¿no? Es una mezcla entre el romanticismo y el feminismo, el amor compañero, ¿no? Porque yo he sido siempre muy romántica, creo que lo sigo siendo, y de alguna manera yo más que encontrar un salvador lo que quería era encontrar un compañero con el cual recorrer la vida un trocito y, bueno, hacernos compañía y apoyarnos y ayudarnos y tratarnos bien y darnos calorcito, ¿no? Para mí una de las bases del trabajo, de investigación y de reflexión que estoy haciendo en torno al amor romántico pues tiene que ver con los cuidados, con los cuidados, básicamente, ¿no? Yo llego a la conclusión de que amar en el fondo es cuidar, ¿no? Una vez que destronas a la pareja heterosexual como el epicentro de cualquier afecto, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, empiezas a trabajar, ¿no? Para intentar eliminar las jerarquías afectivas, que a mí me ha ayudado mucho darme cuenta de que el amor está en todas partes, en todas las relaciones que tengo, las relaciones con los animales, con la gente, con las cosas, con los espacios, con los recuerdos, ¿no? Con todas las relaciones que tengo y mi manera de ser y estar en el mundo. Pues siento de alguna manera que nos faltan herramientas, ¿no? Porque no hay una... Bueno, pues no recibimos en la educación, no recibimos las bases de las herramientas que deberíamos construir entre todos y todas, ¿verdad? Porque es un tema colectivo y es un tema social y político. Yo me atrevo a imaginar un mundo en el que no haya mujeres sufriendo por amor, un mundo en el que las mujeres no nos pongamos de rodillas frente al amor, y me quedo fascinada porque de repente se me va la cabeza, ¿no? Yo me quedo imaginando qué harían los hombres, ¿verdad? En un mundo en el que las mujeres no nos conformásemos con las migajas del amor romántico, en el que no nos hiciésemos adictas al amor romántico, en el que pudiéramos relacionarnos con el amor más como una fiesta que como una droga tan adictiva, ¿no? Y de repente me doy cuenta de que los hombres tendrían que hacer un cambio brutal, ¿verdad? En sus formas de construir sus masculinidades, ¿no? Tendrían que repensar muchísimo, pero no podrían relacionarse con nosotras si fuéramos mujeres libres y autónomas, si tuviéramos redes de mujeres que nos permitiesen, bueno, pues trabajar todo lo que tiene que ver con la necesidad de ser amada, con el miedo a la soledad, ¿no? Y con todos esos miedos y necesidades que nos inoculan para hacernos dependientes y para hacernos junkies del amor. Yo creo que se daría una transformación impresionante, porque ahora cuando, bueno, en los talleres, las charlas que doy, ¿no? La gente me pregunta, ¿pero los hombres cuándo van a empezar a cambiar? ¿O tú crees que es posible una construcción de masculinidades alternativas, no? Y como, no sé, muchos hombres igualitarios, por ejemplo, que están trabajando en el área de los feminismos, se están preguntando, ¿cómo hacemos para atraer a más gente, a más hombres? Que se quieran trabajar los patriarcados, ¿verdad? Y yo pienso que como ahora mismo no tiene la necesidad, o sea, es decir, los cambios sociales se dan cuando hay unas necesidades de adaptación, ¿no? Ahora mismo, por supuesto, que el mundo está cambiando a una velocidad brutal, que bueno, que también es un concepto que podríamos dudar de él, ¿verdad? Porque cuando yo me pongo a analizar las similitudes entre mi vida, la de mi mamá y la de mi abuela, las diferencias y las similitudes, pues me quedo un poco espantada, porque en algunas cosas veo que hemos avanzado mucho y en otras no, ¿verdad? Que seguimos igual, pero lo que sí que pienso es que si nosotras entriésemos la necesidad que tenemos de cambiar a nivel personal para hacer un cambio colectivo y ese cambio colectivo tuviese un impacto, ¿verdad? También en las masculinidades podríamos cambiar nuestras formas de relacionarnos, podríamos construir relaciones más libres, construir relaciones al margen de los mandatos de género, porque el problema que tenemos hoy en día es que el patriarcado sigue y vive en nuestros corazones, ¿no? El epicentro del patriarcado está en las emociones, en los sentimientos, en el deseo sexual, en el erotismo, ¿verdad? Y en las relaciones de pareja que construimos. Entonces, bueno, yo lo veo como muy claro, ¿no? Si el sistema capitalista se sustenta, como dijo Silvia Cedrici, sobre las toneladas de horas que trabajamos las mujeres gratis cada año, ya lo hemos dicho muchas veces, si nosotras parásemos se pararía el mundo, pero la cosa es que no podemos parar, ¿no? Obviamente, la huelga de cuidados en realidad solo puede ser simbólica, ¿no? Porque tenemos a mucha gente a nuestro cargo. La situación es que nosotras sí que tenemos conciencia de... Bueno, nosotras, las mujeres feministas que llevamos reivindicando años, ¿no? La importancia de los cuidados, el peso económico de los cuidados, ¿no? Y esta cuestión que es que el capitalismo no podría existir sin todo el trabajo gratuito que realizamos en tareas domésticas, crianza y cuidados de enfermos, de familiares enfermos, accidentados o con discapacidades, ¿no? O al final de sus días. Bueno, pues creo que hemos hablado varias veces, ¿verdad? De cómo poniendo los cuidados en el centro podríamos construir otro tipo de relaciones, pero yo pienso que para poder llegar a construir un mundo centrado en los cuidados, pues las masculinidades tienen que cambiar de forma urgente, ¿no? Y bueno, pues eso. A veces soy bastante optimista, otras veces muy pesimista, porque pienso que los hombres empezarán a trabajárselo en la medida en que lo necesiten, ¿no? Cuando ya no encuentren mujeres que hagan ese trabajo gratis, que asuman toda la carga mental, ¿verdad? Cuando haya mujeres que, bueno, que ya no soporten, por ejemplo, el sistema de la monogamia impuesto que es solo para las mujeres, ¿no? Y que, bueno, que es espeluznante, porque cuando sales de cualquier pueblo, de cualquier barrio, siempre hay un burdel donde alquilan mujeres y donde se ve claramente donde, bueno, pues los hombres, el aparcamiento está lleno de hombres, ¿no? Entonces yo cada vez que veo eso digo, ¿qué monogamia, no? ¿De qué monogamia estamos hablando, no? Al final, en la medida en que las mujeres nos vamos dando cuenta de que el amor romántico es una gran estafa, con la cual nos han puesto durante siglos de rodillas frente al Señor, ¿no? Es cuando podemos replantearnos qué tipo de relaciones estamos construyendo, ¿verdad? Y qué tipo de relaciones queremos construir, sobre todo. Porque ya no podemos ir de rodillas, hay que ponerse en pie. Y de alguna manera creo que solo, vamos, el amor solo se puede dar, ¿verdad? Entre dos personas que se miran de frente a frente, de igual a igual, de tú a tú. Pero en la estructura social, política y económica en las que estamos, hoy en día no es posible. No es posible simplemente porque, bueno, para muchas de nosotras es muy complicado y bastante difícil encontrar un compañero que se esté trabajando en los patriarcados y que asuma su responsabilidad en las tareas domésticas de cuidados y de crianza a pleno, ¿no? Al cien por cien. Con lo cual, bueno, yo creo que estamos en un abismo ahí, hay una brecha inmensa porque nosotras llevamos ya años trabajando en los patriarcados, vamos a talleres, conferencias, charlas, jornadas, acudimos a encuentros, pasamos horas hablando con las amigas del tema, leemos, escribimos, ¿no? Cada vez vamos adquiriendo, yo creo, más herramientas para trabajarnos esos patriarcados, para trabajar con los mitos, para esmitificar el amor, para replantearlos, nuestra forma de relacionarnos y, sin embargo, los hombres apenas están empezando y los que están empezando son muy pocos, ¿no? Son una minoría muy minoritaria. Son una minoría muy minoritaria y a veces parece que quedan siglos, ¿no? La ONU de vez en cuando, pues, saca sus estadísticas, la última vez dijo que faltan cien años para alcanzar la plena igualdad de género, pero claro, se refiere a las estructuras sociales y económicas, porque a nivel emocional y sentimental tenemos muchísimo trabajo por hacer y yo creo que no le estamos prestando la suficiente atención, ¿no? Sí que es cierto que en educación estamos trabajando mucho con la idea del empoderamiento, del empoderamiento de las niñas, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar muchísimo también con la construcción de las masculinidades y también, por supuesto, pues, con todo esto que he comentado, ¿no? Que nos enseñen a entender cómo usamos nuestro poder y cómo podríamos hacer para que nuestro poder no haga daño a los demás, ¿no? Para que... Bueno, para que podamos construir una sociedad más pacífica, más amable, más ecologista, más igualitaria. A veces tengo esperanzas. Bueno, hay días luminosos en los que pienso que ya estamos en esto, que esto es imparable, que esto es una marea. Y otras veces, pues, me derrumbó pensando que son muchos, muchos siglos de patriarcado, ¿verdad? Y que, bueno, pues, a veces... A ver, yo siento a veces que todo lo que me he ido trabajando va dando sus frutos. Algunas cosas me las tengo que trabajar más. Yo creo que además es un trabajo que no acaba nunca porque... Bueno, pues, son 30 años de cuentos de princesas, ¿no? Y de historias de amor de Hollywood y muy pocos años trabajando desde el feminismo para intentar ver cómo puedo yo hacer para cambiar mis relaciones y contribuir al cambio social que necesitamos, ¿no? Sí que es cierto que estamos en un momento en el que las utopías son individualistas. Es decir, que yo creo que resulta muy complicado contagiar a la gente de nuevo, ¿no? Con la idea de una utopía social y colectiva, pero sigo pensando que es fundamental, ¿no? Que la felicidad es política y que, de alguna manera, bueno, pues, todos los libros de autoayuda, ¿verdad? Y esta filosofía del positivismo te hace creer que la felicidad está en ti, que todo lo que necesitas está en ti y que lo único que tienes que hacer es quererte a ti misma, ¿no? Y, bueno, pues, no, la autoestima también es política y el trabajo de autoestima tiene que servir para no solo querernos mejor a nosotras mismas, sino sobre todo para ver cómo nos queremos mejor con los demás, ¿no? Es un proceso que va en paralelo, ¿verdad? El trabajo con una misma y con las relaciones que establece con los demás. Yo a veces siento, pues, sí, que ese trabajo va dando sus frutos en mí y en el resto. En el laboratorio del amor que llevamos desde el año 2015, estamos trabajando todo este tema de, bueno, pues, los celos, las infidelidades, ¿no? La construcción de las parejas que hacemos, el poliamor, las relaciones abiertas y nos estamos trabajando también todo aquello que nos hace sufrir y hace sufrir a los demás. Yo creo que desde este punto es fundamental hacer autocrítica, no para fustigarse, sino más bien para ver cómo hacemos para ser mejor personas y también para que nuestras vidas sean más fáciles, más bonitas y para ver de paso cómo hacemos para construir un mundo libre de explotación, de sufrimiento y de violencia, ¿no? Porque yo creo que esta debería ser la clave de todos los gobiernos y de todas las formas de organización social y económica, ¿no? La disminución del sufrimiento de la gente más vulnerable. Por eso tan importante el tema de los cuidados, sí. El tema de los cuidados y no me quería desviar, que es que me voy. Con el tema de la autocrítica, yo creo que es fundamental entender cómo nuestras emociones se construyen y cómo las heredamos, ¿no? Que quiero decir, que muchas veces creemos que nuestros sueños son nuestros y en realidad los sueños también son políticos. Las niñas de manera natural no desean a los cuatro años encontrar un marido y formar una familia feliz, como me pasó a mí, ¿no? Sino que a través de los relatos y de la cultura y de la socialización es cómo aprendemos a soñar y cómo interiorizamos los valores, los principios, los anhelos, las metas y los objetivos de nuestra vida y también es cómo aprendemos a relacionarnos con los demás. Entonces, me parece como importante el intentar contagiar a la gente con la idea de que hay otras formas de relacionarnos y que aunque no están representadas en nuestra cultura y en nuestros medios de comunicación, sí lo están en la calle. O sea, en la calle es donde vemos a gente, ¿verdad? Y en nuestro entorno, donde vemos a gente que no cumple con los mandatos de género, gente en rebeldía con los mandatos del patriarcado, gente que no cumple con los estereotipos, ni con las exigencias, ni con sus roles, ¿no? Gente que explora, investiga otras maneras de quererse. Creo que en este punto es muy importante no solo entender cómo hemos aprendido a amar, cómo lo hemos interiorizado, sino también activar la imaginación y la creatividad para ver cómo podemos también encontrar otras maneras de querernos y de construir el amor en el futuro, ¿no? He estado leyendo últimamente mucho sobre el tema del amor en el futuro. Por supuesto, claro, la mayor parte de los artículos tiene que ver con nuestra relación con las tecnologías y las pantallas, ¿no? Pero sí que me parece increíble cómo las clases económicas más poderosas están viendo que el amor en el futuro va a ser uno de los grandes negocios porque nos están convirtiendo, bueno, nos están aislando y nos están incomunicando unos a otros en este mundo hiperconectado y de alguna manera pues el contacto físico real y la gente que desarrolla sentimientos reales por nosotros y nosotras sin que medie el dinero va a ser el gran valor del ciclo, ¿no? Para ellos es una oportunidad de negocio y yo creo que para nosotras y nosotros es un potencial para transformar la sociedad en la que vivimos, ¿no? En el momento en que nos damos cuenta de que lo único que hay gratis en esta vida son los sentimientos, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un momento en que estamos mercantilizando la maternidad, estamos mercantilizando el sexo, ¿verdad? Y parece que todo se puede comprar y vender, ¿no? Ya en Japón puedes contratar a gente para que te dé un abrazo, puedes pagar para que alguien te dé un abrazo sentido y profundo, puedes pagar para que te hagan compañía y pasen una tarde contigo, puedes adquirir a un perro para darle cariño durante unas horas y también puedes comprar robots con forma de androide, con una forma, bueno, muy similar a la humana, por 10.000 dólares. Ya se puede comprar robots que te hagan compañía, ¿no? Con los que te puedes casar y convivir en tu propio hogar, ¿no? Robots calladitos, robots obedientes, robots sin ideas propias, sin inquietudes propias, sin pasado, ¿verdad? Que yo creo que es un poco el sueño de los hombres más machistas, ¿no? Y más romántico-machistas, ¿no? Esa idea de la mujer totalmente moldeable, sumisa y eso, y sin pasado. Entonces, bueno, pues viendo todas esas teorías sobre cómo va a ser el amor en el futuro, lo veo, claro, yo creo que siendo el amor un espacio de resistencia frente al capitalismo, que todo lo compra, todo lo vende, todo lo mercantiliza, todo lo convierte en un producto, yo creo que el amor de verdad, o sea, el amor que surge de manera natural, el contacto y la interacción de dos personas va a ser una gran arma y también una gran herramienta para la transformación social y política. porque, bueno, en la medida en que vayamos perdiendo el contacto con la gente en la realidad y solo podamos relacionarnos a través de las pantallas, es cuanto más sed, yo creo, tendremos de afecto, ¿no? De contacto físico, de piel con piel. Y ahí es donde va a residir, yo creo, toda nuestra fuerza, en la capacidad de construir redes de afecto que nos permitan sobrevivir. Ahora mismo estamos en eso, ¿no? Hay muchas comunidades en todo el mundo y muchos grupos que están unidos y están trabajando en redes de afecto y de apoyo mutuo, ¿no? Y precisamente en estas redes es donde podemos intentar trabajar todo el tema de cómo usamos el poder, de cómo manejamos nuestro ego, de cómo trascendemos el yo y las necesidades egoístas en pro del bien común, ¿no? Que a mí me parece una de las claves del trabajo de la autocritica monosa, como he dicho, porque creo que tiene que ver, pues eso, no solo con analizarte a ti mismo y la cultura en la que vives, sino también ver cómo podrías tú contribuir y aportar desde tu trabajo contigo misma, ¿no?, a la construcción de un mundo mejor. Yo creo que una de las claves, cuando muchas veces me preguntan en charlas y tal sobre referentes de otras masculinidades, de otras feminidades, de otras formas de quererse, ¿no?, de historias de amor que no sean, que no estén atravesadas por los valores del patriarcado y del machismo, yo de repente digo, bueno, pues no hay, ¿verdad?, porque los creadores... Vale, pues sigo. Estaba diciendo, ah, sí, los referentes, ¿verdad?, me preguntaban por referentes de masculinidades, de otras feminidades, de otras historias de amor, historias de amor que no estén cargadas de patriarcado y de capitalismo, ¿no?, y yo siempre me quedo como en blanco, ¿no?, y un día de repente pensé, bueno, pues si es que al final somos nosotros y nosotras, ¿verdad?, los que estamos... Al final somos nosotros y nosotras esos referentes, quiero decir, cuando yo era pequeña me impresionó mucho un día que vino a casa una amiga de mi mamá que... Estamos hablando de los primeros años 80 cuando se aprobó la ley del divorcio en España y vino a casa a contarnos que se quería divorciar y que estaba decidida hacerlo, ¿no? Y recuerdo que yo la miraba fascinada, ¿no?, porque me he dado cuenta del gran impacto que han dejado en mí muchas mujeres que se han atravesado en mi vida, que han aparecido en mi vida y con las que me he relacionado, que han roto, ¿verdad?, con las tradiciones, ¿no?, que han sido valientes y han luchado por lo que querían, que han defendido sus derechos a muerte, que se han juntado con otras mujeres para conseguir sus derechos y de repente me he dado cuenta que yo misma también soy un referente para la generación más joven, ¿no?, para los hijos e hijas de mis amigas y amigos, para todos los niños y niñas y todos los adolescentes, ¿verdad?, que vienen detrás, ¿no? Yo pienso que ellos nos miran a nosotros y a nosotras, nos ven cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras, y nos copian, nos imitan, sobre todo en la primera infancia y como la única manera de educar es conciencia del gran impacto que tu forma de ser, que tus decisiones, las decisiones que tú tomas en tu vida, la manera de manejar tu vida y de relacionarte con los demás, la huella que dejas en los demás, el apoyo que prestas a los demás, pues creo que nos convertimos en referentes, ¿no?, incluso entre nosotras, por ejemplo, nosotras en el laboratorio del amor, cuando una de nosotras dice, oye, que voy a dejar este pendejo que ya no puedo más, que voy a salir de esta relación, ¿no?, y cuando una de ellas se libera, lo liberamos todas, sentimos de alguna manera, bueno, pues el ver cómo sí se puede, ¿verdad?, porque muchas veces yo, por ejemplo, en la adolescencia, pasé mucho tiempo creyendo que yo no podía manejar mis emociones, que estaba a merced de los caprichos de Cupido, pensaba que tenía metido un veneno dentro que no me permitía ser yo misma, pensaba que estaba en una cárcel de titanio metida y que no podría salir jamás, ¿no?, y para mí fue muy empoderante y muy liberador decir, no, yo puedo, o sea, si el amor, por ejemplo, es un río de aguas turbulentas, ¿no?, lo que yo pensaba es, yo sé nadar, yo sé nadar, yo sé salir de ese río y sé buscar otros ríos y sé buscar otras aguas más tranquilas en las que poder disfrutar del baño, ¿no?, y con esta idea, pues, yo creo que sí que es posible, ¿verdad?, el darnos cuenta de que somos dueñas de nuestro amor, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de las decisiones que tomamos, de la manera en que nos relacionamos con los demás, ¿no?, y creo que es muy importante en este sentido que todo el trabajo de autocrítica, bueno, pues, gire un poco en torno a nuestra capacidad para la empatía, para la solidaridad, para la responsabilidad afectiva sobre la relación con nosotras mismas y con los demás, la honestidad, que creo que también es súper importante, y el compromiso, en definitiva, creo que lo más importante es construir un compromiso afectivo con nosotras mismas y con nuestro entorno y con la gente a la que queremos para construir nuestras relaciones desde los cuidados. Creo que es desde ahí, desde donde podemos partir, ¿verdad?, y desde donde podemos hacer posible los cambios sociales. Y ahora con la pandemia siento que lo estamos viendo, porque cada vez hay más gente que está reivindicando la necesidad de, bueno, de trabajar sobre el tema de los cuidados, ¿no?, ahora que las mujeres estamos teniendo con la pandemia triple jornada laboral, y que estamos, bueno, pues, hay muchísimos estudios, ¿verdad?, que demuestran que nuestra salud mental y física se está deteriorando, nos están empastillando para que intentemos aguantar, pero la clave, en realidad, no es solucionarse el problema y tenemos que entender que es un asunto político, que es social, ¿no?, y que no es un problema individual. Yo estoy, como todo el tiempo, pensando que es posible, bueno, pues, despertar un poco de cómo los problemas personales, ¿no?, que creemos individuales, son en realidad colectivos y de que no es posible ser feliz ni alcanzar la felicidad ni estar bien si la gente a nuestro alrededor está sufriendo, ¿no?, querías plantear muchos temas. Muchas gracias. Bueno, te vamos a dar un aplauso ahora, por si acaso se va la conexión que estás con la atención. Muchas gracias.